muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a un unboxing nuevo de esta figura de celda skywalls war que es el videojuego que apareció en wii ya hace bastante tiempo y que zabi le ha dejado muy bien de precio la verdad muy bien de precio unos 17 euros me ha costado vale con un cupón que además he gastado y bueno os la voy a enseñar porque la verdad que está bastante bien vale como podéis observar la figura pues es bastante grande la verdad tiene una base bastante amplia y bueno viene con un diseño bastante especial la caja que se puede apreciar lo que es el entorno de la figura vale luego aquí la parte de atrás o sea la parte lateral tiene la parte dibujada de la cara de link y aquí también tiene lo que es como es la figura vale de esta versión y aquí la espada vale por aquí también tiene esto en relieve vale y la parte de atrás no tiene más misterio bueno aquí os enseño cómo se detalla vale cómo se pone las instrucciones sale este papelito que veis aquí cómo se tiene que poner la figura sí con mucho cuidado para que no sé para que no se caiga así que vamos a ponerla en la peana vale pues lo tenemos que poner directamente aquí a ver si esto es un poco puñetero no vale una vez ya me he puesto a pelearme con la base y lo he montado aquí tenemos el resultado final que como podéis ver es una pasada vale está súper bien pintada creo que la figura originalmente llegó a costar 60 a 70 euros no creo que costase los 100 euros que dice que costaba sabi sinceramente creo que costaba bastante menos pero aún así creo que por 18 euros está muy pero que muy bien a mí porque me salió 17 con un cuponcillo pero sinceramente si la pilláis por 18 que la fecha de este vídeo todavía sigue es una figura imprescindible para todos los fans de de celda de link y sobre todo de los videojuegos o sea el nivel de detalle es espectacular lo estáis viendo ahí está súper bien pintado y da la sensación de tener lo que es un diseño de pintura bastante premium o sea que no es no está pintado de la misma calidad que los amigos por ejemplo que aún así los amigos están muy bien pintados pero me refiero en el entorno que le da link y sobre todo por supuesto lo grande que es que es como si fuera prácticamente el pikachu gigante este que cuesta 20 euros así que súper bien súper bien luego tenemos la parte trasera yo os la voy enseñando con todo lujo de detalles para que podáis apreciarla y la verdad que está espléndida espléndida lo que si os fijáis bien por ejemplo los sombreados que tiene en el traje en las botas así como desgastadas o sea está muy pero que muy bien hoy la enseño por este lado también que tiene escudo una pasada de figura además este diseño de link a mí me encanta y finalmente pues con la cara una pasada yo sinceramente no puedo estar más que contento y os recomiendo sinceramente la compra de esta pedazo figura que desde luego que es una es una maravilla vale os la dejo aquí de todas formas en la descripción del vídeo el enlace para por si queréis hacerlos con ella y nada poquito más espero que os haya gustado el vídeo os dejo aquí junto a la caja y sin más dilación pues aquí me despido vale un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto